El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tiene como objetivo anteponer el diálogo como solución a los problemas, aplicando los principios de imparcialidad, neutralidad, legalidad, equidad, buena fe, honestidad y confidencialidad. Te puedo comentar que de enero a octubre de este año, la Dirección de Conciliación y Relaciones Laborales, a pesar de la emergencia sanitaria, estuvo ofreciendo sus servicios, 6.633 asesorías, 1.970 pláticas conciliatorias y desarrolló 2.130 convenios, de los cuales gestionó para los trabajadores más de 107 millones de pesos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!